Hola, ¿qué tal? Rinconcitos. Muy contenta de estar aquí en Rinconcito Arrabalero grabándoles este vídeo que me pidió mi queridísima Perla Flores, a quien agradezco mucho. Soy bandoneonista, pero me gusta mucho mi piano, entonces quise presumir. Quiero presentarles este tema de Emilio Valcarce, Si sos brujo. Emilio Valcarce fundó la Orquesta Escuela de Tango en Buenos Aires hace dos décadas y es donde tuve el placer de estudiar hace unos cuatro años y es mi máximo orgullo. Así que les mando este vídeo, es esa orquesta en la Usina del Arte en Buenos Aires y espero que lo disfruten mucho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!